Cambió totalmente Pablo y reiterando la bienvenida a todo el público que nos acompaña esta noche aquí en la arena Naucalpan del reggae tradicional al mariachi loco. ¿Qué opinas a propósito? Pues un bandazo primero que nada a darle las buenas noches aquí al respetable. Obviamente pues muy sorprendido por la entrada del imposible porque siempre con el ritmo sabroso de reggae. Y bueno en lo personal para mí uno todavía más sabroso que es la música mexicana en este caso pues el mariachi loco. Ya me está resultando malinche Pablo, ¿cómo que te gusta más el reggae? No, al contrario, estoy diciendo que al contrario, una que en lo personal me gusta más que la música mexicana. Perfecto. Oiga usted bien señor Palacio. Hombre pues es que yo como siempre estaba usted que el reggae se mueve usted al acorde, aquí varias aficionadas ya vinieron a bailar con usted y por eso me extrañaba. El reggae sabroso, el reggae sabroso pero la música mexicana creo que no tiene comparación y pues se puso muy patriótico en este momento el imposible actual campeón. Y esto ya nada más para abrirle el paso a sus compañeros hay que recordar está acompañado por el dragón celestial y la sádica en estos relevos increíbles, relevos mixtos. En lo que viene bajando la bugambilia, mira con qué cadencia, con qué suavidad este luchador que pues poco a poco ya se ha ido integrando de lleno en las filas de la IWRG. Y pues que ha caído bien Fernando, puede que no sean los tonos que comparten algunos, yo sé que a usted le gusta también estos tonos suaves, colores pastel. Pero como las piñas, Pablote. Es un luchador que ha ido permeando poco a poco aquí en las filas de la arena Naucalpan. Pues aquí está, de buenas hechuras estos exóticos que han brindado buenas actuaciones y por ello es que el público lo recibe con gritos. Ahí está el capitán del bando, el imposible, no podía ser menos, es el campeón. Y ahora viene con un tanto de regueño, un tanto de regueño, un tanto de regueño, a la esquina colontaria. Es bugambilia, Pablo, el hombre que lleva o que intentará llevar a buen puerto al equipo. Y la presentación de los referis en este caso, Alberto Herredondo, el grillo, y el hombre genéticamente creado. Lo mejor que hay en la lucha libre para llevar a buen puerto que es Reyes Rosas. Ahí ya están los dos, el grillo también haciéndole las revisiones respectivas. Usted ya lo vio con el dragón celestial, con el imposible que nos había, y también con la sádica que, pues no sé qué está haciendo ahí, tratando de pasar bien la revista junto con el grillo. Pues no sé qué le estaba solicitando, el otro lado. Le va a dar un infarto al grillo. Le va a dar un infarto, se nos va a quedar a medio vuelo. Y del otro lado. El grillo ya no está para esas cosas. No, ya no. Y del otro lado, bueno, pues también creo que le va a dar un infarto ahí al Ron Jeremy Mexicano, a Reyes Rosas, porque también no quiere pasar la revisión. Les puse a decirte lo que le están enseñando, Pablo. Mire, nada más. Del otro lado, pues ya, también ahí está Cristal, así que está todo listo. El silbatazo de don César Moreno Madrid. Y esto que dice sí, como no, porque ya estamos arrancando una excelente velada luchística. Al menos eso esperamos y cómo no con el cartel que se está presentando. Será imposible el hombre que haga los honores en esta ocasión a Cristal. Ahí está la dama de rosa y negro, pero sádica salta y dice, a ver, imposible, esta chuletita es mía. Y vamos a hacerle los honores en la toma del réferio de inmediato. Esa sádica, qué honor le hace a su nombre, ¿eh? Siempre con artes prohibidas, siempre gandalla, siempre aprovechándose de la técnica, del rival, de la limpieza. Y hoy no es la excepción. Entrando y prendiendo el hombre, Pablo. Llegó molesta esta sádica que llegó aventando de fea manera a Cristal. Obviamente no le iba a dar todos los honores. Y mira nada más el enganche que le está haciendo en el cuello. Después se va al juego de cuerdas. Ahí se sujeta a Cristal. Y esto es solicitado por Reyes Rosas para que rompa el castigo. Pero ya mira cómo me la dejaron. Maltrecha. Y pues empezando la lucha, ¿no? Como Cristal hubiera querido. Ahí intercambiando algunos puntos de vista rápidamente con Bugambilia. Y tratando de recomponer el camino porque hasta el momento hay que decir que esta sádica ha empezado a tambor batiente. A demostrar que porque puede viene y no para ver si le dan chance nada más. La sádica que de inmediato con este movimiento saca del 6x6 a Cristal. Y esta que se queda abajo, sádica dueña y señora de esta arena naucalpan. Al menos en el inicio, Cristal tiene que ir hasta su esquina para que la deje ingresar. Y de inmediato el candadito volador con agarrón de greñas. Y estas patadas que normalmente aplica sádica directas a la nuca. Tratando de hacer el mayor daño posible desde el inicio. Y después aquí está con golpe de antebrazo esta cristal dándole a la sádica. Decimos tratando de recomponer el camino. Se ve complicado. Tratándole de hacer un cuatrito para irla volteando. Y después aquí ya irla castigando. Y ahora es la sádica la que tiene que pedir clemencia. Buscar la cuerda, la primera cuerda para que pueda romper el mismo. Y darle algunos segundos de castigo. Luego viene el cambio, el relevo y está llegando este hombre del reggae mexicano. El mariachi antillano como se le puede llamar. Algo imposible en verdad de comprender con sella. Y pues estos hombres que normalmente han ido poco a poco subiendo. Tanto sella como el dragón celestial. Pues ya escalando poco a poco lo que es la marquesina. Aquí en la arena Naucalpan, Fernando. Imposible haciendo valer su jetatura de campeón. En las primeras tomas. El imposible está. Haciéndole ver quién es el campeón. A este Seiya. Que tendrá que utilizar la lucha que él sabe. Él gusta de la lucha dinámica. De la lucha ágil. De la lucha aérea. Pero también con esta evolución nos demuestra que sabe luchar al ras de la lona. Y por ello Imposible tendrá que sacar el plus. El extra. Si es que se quiere imponer a Seiya. Y lo que le recomendaba hace unos momentos, Fernando. Al Imposible le recomendaba a Reyes Rosas. Que no lo tomara de la coleta. Que no lo jalara de ahí. Pero bueno, pues yo creo que de poco le van a valer estas recomendaciones. Recomendaciones y sí, porque aquí está tratando de ir sometiendo a Seiya. Que pues lo tiene de momento con el castigo. Por el otro lado está el grillo vigilando que hay ahí algo. También Reyes Rosas está intercambiando. Pero vamos ahí abajo al ras de lona. Decimos vemos al grillo muy atento en lo que Seiya. Ya le cambió el castigo. A este Imposible que también se ha ido consolidando. Y ve la manera de castigar a que hace ella. Está diciendo Reyes Rosas, cierra en visión. Pero vea usted el rictus de dolor en este luchador que está verdaderamente en problemas. Y ya está saliendo de ellos. Está saliendo de los mismos. Y ahora le está tratando de cambiar el castigo con esta yeguita. Y después nuevamente con el candado al brazo. Lo está castigando al brazo, perdón, al cuello. Con el brazo obviamente y ya dos segundos solamente para que rompa el castigo. Y ahí está indicando Reyes Rosas que han pasado dos segundos. Seiya tratando de imponer porque la verdad la muestra que han dado en cuanto a la lucha al ras de lona ha sido buena. El público se quedó expectante. Luego con este resorte trata de quitar la llave el Imposible. Le vuelven a torcer el brazo. Trata de zafarse Imposible. Buena demostración. Lo que le merece el aplauso del respetable. Ahí ya están intercambiando también pues el saludo deportivo para que entre Dragón Celestial. Y del otro lado ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo te quiero papá? Están pidiendo que sea la buga el que ingrese Bugambilia. Y ahí está ya. Y mira nada más la manera en que pues con un giro y con gariboleo está ingresando aquí al cuadrilátero, al encordado. La manera en que se campanea Bugambilia. Pero hasta el momento pues todavía no intercambia ninguna llave, ninguna agresividad con este que es el Dragón Celestial. Lo que es el juego de cuerdas. El vuelo, mira el giro. Con mucha gracia, con mucha delicadeza. Pero aquí sí ya Bugambilia se molesta. Hace unas pinzas sacando al enemigo por debajo de la primera para que entre la sádica. Y dice yo no me ando con delicadezas. Pero Bugambilia también dice para todos tengo. Y aquí viene ya el imposible que le está recetando un codazo que lo está dando, volteando completamente. Y después lo está complementando con una patada. Va contra los tensores. Pero la manera suave, delicada, le sirve de poco a Bugambilia porque se lleva un doble rodillazo al pecho, Fernando. La forma en cómo lo proyecta ahora es Bugambilia. Con gracia, con don aire. Este exótico haciendo valer la condición de exótico. Pero ahora dándole tremendo raquetazo y subiéndose a la tercera. ¿Qué va a hacer Bugambilia? ¿Qué va a hacer simplemente proyectarlo fuera del cuadrilátero en una acción en la que puede volar? Y el tope impactante en la humanidad del imposible. Entre segunda y tercera y del otro lado la sádica que le hace un tremendo sentón al aguajardo ahí a Cristal para ponerla fuera de combate. De una manera fuerte, determinante y sobre todo con mucha decisión, mucha violencia de parte de esta sádica haciendo honor al nombre. El otro lado, el dragón celestial, también aplicándole el castigo a Seiya. Y ya nada más para terminar esto, que le va a provocar la rendición. Y ahí está ya Reyes Rosas avalando lo mismo. Esto ya se fue para el lado del dragón celestial. Y pues de todo este equipo, definitivamente del dragón celestial, de la sádica y del imposible que ya también está subiendo al cuadrilátero, Fernando. La primera se la adjudican de manera relampagueante. Y hay que decir que sádica fue el punto toral para lograr esta primera victoria. Porque se aplicó perfectamente, no perdió concentración y le cambió el castigo a Cristal para empezar la debacle. Buena exhibición. Así que la primera es para dragón celestial, sádica y el imposible. Ahí está y como decía la sádica de alguna manera fue la que comandó la reacción, fue con la que comandó. Y mira, entre que Bugambile ahí está intercambiando besos con la gente, pues hay que decir que del otro lado, bueno, pues ya estaban, pues ya preparando lo que es la segunda caída. Mira, Bugambile ahí está pasando junto a nuestro camarógrafo, junto a nuestra cámara dos. Ahí está campaneándose y bueno, pues también tratando de rehacerse los llamados técnicos. Porque los rudos en verdad salieron con fuerza, con violencia, pero hay que decir, eh, nada de artes prohibidas, nada de cosas extrañas hasta el momento. Bien y sobre todo resaltar a esta sádica que fue la mujer que llevó de alguna manera su bando a irlo, a que se esté llevando la primera caída. Y ahora está empezando la segunda, acabamos de escuchar el silbatazo y ahí está, nos lo está marcando. La locura de la producción, Lalo, que aquí estamos ya arrancando y está el conteo de Reyes Rosas invitándolos ya al bando llamado técnico a que inicie las utilidades. También ahí está esta cristal intercambiando puntos de vista con el grillo. Ya entró el dragón celestial, Fernando, lo cierto es que pues ya no estamos en la segunda caída. Y por lo pronto ya se está llevando el primer raquetazo. Aquí puede venir, se detuvo ahí el dragón celestial por la condición de mujer, porque iba a dar un golpe tal vez no muy ortodoxo. Pero esto está siendo aprovechado por la representante del mal llamado sexo débil. Y para muestra un botón de esto que estaba señalando, una tijerita para poner en malas condiciones al dragón celestial. Le repite la dosis en el azotón y lo saca del cuadrilátero. Y sádica entra como eso, como una auténtica sádica. Sádica entra a repartir candela de manera inmisericordia, de tal suerte que tendrá que entrar al relevo. Sádica es que de verdad hay que tener cuidado con esta sádica. En cuanto a peso y tamaño, pues tiene una diferencia sobre cristal. Y esto lo hace patente cada vez que entra a enfrentarse con ella. Pero sella, sella le va a demostrar quién es el hombre de la casa. Y sella la bota del cuadrilátero y tendrá que entrar al relevo el imposible. Y ya el imposible es el que le está dando una tremenda patada en el pecho. Y después castigándolo y cayó en la esquina equivocada. Llega y se va la suya. Pero esto, esto es aprovechado por el mismo sella. Que le quiere dar la vuelta y viene, viene hasta el momento. Tratando de ir recomponiendo. Va el juego de cuerdas. ¿Qué va a hacer? Unas tijeras voladoras que lo sacan por debajo de la primera. Para darle el espacio a este dragón celestial entre sella y dragón celestial. Estos hombres se conocen bastante. Han ya tenido varios intercambios. Así que bueno, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Por lo pronto, sella hasta el momento sacan la mejor parte. Va el juego de cuerdas. Se impulsa con la segunda para simplemente mandarlo del otro lado del cuadrilátero a este dragón celestial. Nuevamente aplicándole la dosis y ahora quedó fuera. Y simplemente llevándose los aplausos y los te amo de parte de Bugambilia. Yo creo que demostrando bien sella que ya es un luchador que merece y que quiere. Pide a gritos de manera luchística estar en mejores carteles, más arriba del cartel. Ahora en la esquina que lidera Imposible se pelean por ver quién enfrenta a la Bugambilia. El que sale es el dragón celestial que tendrá que hacer una buena lucha porque hoy su papá, el hijo del diablo, luchará cuando estamos viendo el beso sorpresivo que hace que al dragón celestial prácticamente se le apague el fuego después de ese tremendo picorete que le atizó la Bugambilia. Y mira después de esto Fernando pues le dio no sé si coraje o ganas de que le fue a dar una nalgadota tremenda. Y ahora que la sádica también y mira le están bajando lo que es pues el pantaloncillo para que se lleve un patadón cortesía del Imposible. Ahora que lo dejaron maltrecho quien soba la Bugambilia le pide a Sella un poco de ayuda a estas Reyes Rosas como un referí atento y servicial subiéndole el pantaloncillo. Y esto es aprovechado por la sádica para castigar a su rival y ahí ya le están al 3 por 1. Ahí va Sella y ahí va la sádica a rematarlo y sigue el dragón celestial puede venir el Imposible para el 3 por 1. Ya desmayó la figura y con un banquito y patadas voladoras en pleno rostro castigando a Sella. Y el dragón celestial lo estás depositando abajo del encordado. Y ahora han tomado a Cristal. ¿Qué le van a hacer? Lo mandan, la mandan sobre los tensores. Puede volar la sádica y se está equivocando el dragón celestial y le da la doble nalgada para que se vaya abajo en esto que puede ser la reacción de parte de los llamados técnicos. ¿Qué forma de equivocarse? Y ahora esto lo aprovecha Cristal y Sella para hacer de esta dupla la que se erija sobre sus rivales. La forma en como Sella le da tremendo golpe con el antebrazo. Es Bugambilia quien tiene la sádica. Ahora va a saber de qué se trata. ¡Uy! ¡Le van a repetir la dosis! ¡Le van a repetir la dosis! ¡Uy! ¡Mi estimado Pablo! Niños, tápense los ojos. Esto no lo pueden ver. ¡Ay! ¡Hasta aquí ardió, Pablo! Tremenda nalgadota de parte de la buga para esta sádica que aquí sí ya no se vio tan sádica. Y mira, se la van a repetir a Reyes Rosas. Vamos a ver si le bajan el pantalón. Y aquí, no, bueno, este estuvo suavecito el que le dio cristal a Reyes Rosas. Pero ya hasta el referee se está llevando tremenda nalgada como el chamaco cuando no hizo la tarea. Como chavo que se portó mal en la escuela. Así lo están recibiendo. Tremenda nalgadota a la sádica y después a Reyes Rosas. Pero ahora al que están castigando es a Bugambilia que le están dando golpe en el pechito. Y Bugambilia dice que también en Naucalpan hace aire. Tremendo raquetazo en el duelo que pareciera los aplica de mejor manera Bugambilia, ¿eh? Mira la forma en que lo pone. ¡Ajá! Es así hasta provoca la exclamación del público. Castigo al brazo. En este, en este castigo en el que se molesta. Porque vio que la sádica iba a interrumpir el ciclo de lucha de entre estos dos. Y pues sí, ya lo interrumpió. ¿Quién pidió mariachis, Pablo? Y llegó la sádica a romper el castigo. Lo cierto es que ayudando de buena manera al imposible. Porque no encontraba la salida, no encontraba la contrallave. Y esto pues ya le dio la pausa. Y aquí puede venirse. Y ya va a venir el vuelo. Puede venir el vuelo tremendo con un tornillo por arriba de la tercera. Y dando perfectamente en el blanco. Cayendo ahí sobre el dragón celestial. Y después la sádica, la que está tomando ahí. ¡Qué tremendo golpe! ¡Qué tremendo castigo, Fernando! La que le aplicó sádica a Cristal. Que queda mal. Simplemente rodando. Y ya nada más para dejar el escenario a Bugambilia. Ya el imposible. Aquí está la buga tratando de jalar. Cuenta uno, cuenta dos, Reyes Rosas. Y solamente dos. Es lo que está indicando. Pero qué tremendo golpe le dieron a Cristal. Que apenas está bajando el cuadrilátero. Ya dejaron a la buga. Cuentan uno. El grillo contó tres. Y ya dejaron fuera a Bugambilia. ¡Qué forma tan rápida y espléndida de llevarse la lucha! En dos al hilo, Pablo. No necesitaron más. Imposible y compañía llegaron para aplicar potencia, poder, fuerza e inteligencia. Y alzarse con la victoria. Dos al hilo. En un abrir y cerrar de ojos. Y ahora sí, le ponen su música al imposible. Con esta imagen hacemos una breve pausa. No se vaya porque esto calientito y recién está empezando.